Que la caja va a caer ahí arriba suyo, osea lo va a tirar para que caiga ahí encima suyo A coger rápido porque esa gente se va a dar cuenta que Ay marica no puede ser weon, puto de puto No, tu la caja, si, como puto, como puto va a encholarse justo en el hueco weon No puede ser marica es increíble